De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Evangelio según San Lucas. Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos. Permite o no la ley, sanar a la gente el día de descanso. Pero ellos callaron, tomándole entonces lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo. ¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo, o tu buey, cae en un pozo. ¿Acaso no corres para sacarlo? Y no supieron qué responder a esto. ¿Acaso no corres? Gracias.